Cuando me quedo sola y tranquila En mi casa, aquí pongo el plumero y así me limpio todas las balas Y cuando va mi marido al curraban al dinero Aquí me quedo esperando a que llegue el guapo del putanero Me toro unión en el trabajo mientras yo a este le cojo el bajo Cuando yo acabo con todo el trabajo Me voy al baño y allí me relajo Ese momento es para mí del día el más placentero Lo mismo que Paraguay, que de gran hermano limpias el culo con los dos dedos Me han dicho que este jurado aún tiene dudas Me han dicho que aún no saben cuál elegir Si quieres que por la calle no dé la brasa Lo tienes bien facilito Barre pa' casa, barre pa' casa, barre pa' casa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Conculto! Me miro al espejo y siento libertad No existe nada, no nadie me podrá parar Se dibuja una sonrisa en mí Preparaos porque hoy voy a salir Me pinto los labios con carmín Y me voy, me voy lejos de aquí Me miro al espejo y siento libertad No existe nada, no nadie me podrá parar Se cansó de sentir que no ligaba Y sus lágrimas rodaron por su piel Tranquila, yo te ayudo, amiga mía Dime, anda, lo que contigo hay que hacer ¡Cambiame! ¡Cambiame! Me te pido, quítame estas campas Con ti unos tacones, quítame a mi papas Quiero hacerme servicio y subir al tres Solo por dos mías los platos de comida Que los hombres me miren, me miren, me miren ¿Quién coño te va a cambiar? Levántate y abre pa' ventila Joder lo que huele aquí a humanidad Venga he dicho, levántate No me hagas contar hasta tres Uno, dos Mírala, santa hostia que vas a llevar Mamá, ¿puedo irme de fin de con mis amigas? ¿Otra vez? No Mamá, por favor, ni por favor Ni cojones Pregúntale a tu padre, a mí no me aborres Mamá, pásame hasta en mi tira plancha ¿Tú qué te has pensado? ¿Que esto es un hotel? ¿Que yo soy tu chacha? Pues dame dinero, si no me voy de casa ¡Eh! Que yo no soy el Banco de España Abrígate y haré lo que bebes No se te olvide llamarme cuando llegues Que soy pesada Esto es bueno Cuando seas madre comerás huevos ¡Como no!